¡Muy buenas pescañones! Hoy en Océano de Opiniones, como siempre tenemos a Tamara. ¡Hola, pescañones! Así que vamos a hablar de los juegos presentados en el mes de septiembre. El primero es Manila, un juego donde se ha cortado la ruta Acapulco-Manila y tendremos que trabajar en un mercado ilegal. Seremos piratas, aseguradoras, comerciantes y todo dentro del río en nuestras chalanas. ¿Qué te ha parecido a ti, Manila? Pues tengo que reconocer que al principio cuando yo me monté en estas chalanas dije, uy, esto no tiene muchas chichas, mucha limonada. Pero luego en la segunda partida, sí, la segunda partida, dije, uy, está muy entretenido, esto tiene aquí su intrínculo y con su de nenillo, su dadillo, que a mí me gusta eso. Me gusta yo ser pirata. Y sí me ha gustado porque dices, quiero más poder, quiero más dinero. Entonces está que sí, que me ha gustado. Cuando jugamos a Manila lo pasamos pirata. Así que Manila a mí también me ha gustado, es un juego de comercio, a los juegos de comercio me gustan, tiene su punto de azar, que también me gusta y tiene las diferentes posibilidades de ejercer una profesión diferente en cada turno, ¿de acuerdo? Así que Manila sí me ha gustado bastante. Así que le damos nuestro aprobado. Pasamos a nuestro Concordia. Un juego donde estamos en el Imperio Romano y tenemos que gestionar a través de nuestra mano de cartas a una serie de personajes, ¿de acuerdo? Donde en Manila había azar suficiente, aquí no hay ni poco azar, muy poco azar. Solamente las cartas que nos van a salir al principio. Y las que van a salir durante el resto de la partida, pero muy poco azar. Concordia, ¿tú no has jugado todavía? No, ahora no me sé. ¿No has jugado? Pero yo sí he jugado, he jugado bastante. Pega. La única pega que yo le veo a este juego es la ilustración. Yo soy una persona que los juegos le tienen que entrar por los ojos. Y este al principio no me entró por los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me lo enseñaron, me lo explicaron y lo vi, todos los mecanismos, todos los sistemas de funcionamiento y todo, este juego me enamoró. Es un juego muy, muy bueno. Recomendadísimo. Además, más que Oscar, ya mismo sacará el Concordia Salsa. Así que estaros atentos. Hablando de Concordia, vamos a hablar ahora de... El Tichu. El Tichu. Un juego donde... Es un juego de bazas, donde se juega por parejas. Y el que más puntos tenga al final de la partida, como en casi todos los juegos, es el ganador. ¿Qué te ha merecido a ti, Tichu? Al principio, yo no sé jugar al póker, ¿vale? Esto me recuerda mucho al póker, que no sabía. En plan, porque las caderas, que sí, tal y pascual. Y no sabía, me costó un poquito, porque un poquito me costó al principio. Pero cuando le cogí el tranquillo, pues yo dije, oh, si esto vicia. Tené cuidado. Esto vicia. Estás chulo. A mí, Tichu, hay que decir que para jugar bien al Tichu hay que echar muchas partidas, ¿de acuerdo? Es un juego donde hay que echarle bastantes partidas. Es fácil de comprender, pero difícil de dominar. Sobre todo porque está el concepto de las bombas. El concepto de que cada figura, qué es lo que significa. Y además, yo este juego también lo tenía que... No lo tenían descubierto. Lo descubrí y me encantó. También gracias a nuestro compañero Esanauta, que le mandamos aquí un saludo. Nos enseñó otros formatos del Tichu, ¿de acuerdo? Este es el formato de Abacus Spy, si no me equivoco. Sí, es de Abacus. También los acumulúdicos. Y las ediciones que hay ahora son de filosofía... Eh... Y lo diré. Filosofía y Zetaman, perdón. Que las ilustraciones son maravillosas. Así que, echarle un ojo. Visto el Tichu, vamos al último. Bueno, que este juego sí que nos tiene muy, muy enganchados. Batalla de ovejas. Juego abstracto donde cada uno llevará un grupo de ovejas. Podría ser ovejas, como podría ser champiñones por un campo. O sea, da igual, da igual. Las ovejas, a ella le encantan. Y tendremos, cada uno tendremos un grupo de ovejas. Y tendremos que con el que mayor conquiste el terreno, será el ganador. ¿Qué te ha parecido a ti, Batalla de ovejas? Mira. Estas son mis ovejitas. Siempre son las azules. Me encantan las ilustraciones. Porque lo que más me llamó fue la cara de las ovejas de... Eh, he ganado. Eh, paso de tu culo. Eh, me encanta. Y la de la que estoy fumada. Y digo, esto tiene que ser súper infantil. De infantil no tiene nada. Porque no es igual, evidentemente. Pero se parece como a una especie de ajedrez. Porque mentalmente tienes que visualizar lo que va a hacer tu ovejante para tú ganar y no quedarte encerrada. Y tienes que darle al coco. Parece... No es tan infantil como parece la caja, no. Hay que darle, hay que darle. Y te enganchas. Yo llevo 500 partidos con la oveja de... Y soy yo hasta con ovejas ya. Cuenta, cuenta, oveja, antes de dormir. Sí. Y estas son las mías, mis favoritas. Las azules. Bueno, pues yo voy a hablar de batallas de ovejas. Como hemos dicho, un abstracto en donde cada partida es diferente. Eh, los materiales de este juego son muy buenos. Son tanto a tablero como a fichas. Son fichas duras. Eh, de verdad. Me sorprendió bastante la calidad que tiene el tablero. Me sorprendió bastante la rejugabilidad. Me sorprendió bastante que cada ficha de cada oveja sea diferente. De acuerdo, tendremos un rebaño donde ninguna oveja es igual. Todas son diferentes. Una que es diferente cada una. Y... A2 funciona muy bien, A3 funciona muy bien y A4 funciona muy bien. Depende de cada jugador, funciona estupendamente. Juego muy, muy recomendado. Bueno, ya hemos hablado de todos los juegos del mes de septiembre. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidar darle a me gusta, que a nosotros nos gusta. Suscribiros al canal y dejar cualquier tipo de comentarios. Y lo que os ha parecido todos estos juegos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!